Sistema informativo del gobierno al día Esto que estamos haciendo hoy no es una revolución de las pequeñas cosas, es una gran revolución agraria, es una gran revolución del desarrollo rural de nuestro país. Así lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante la entrega del predio Las Catas a más de 300 mil familias desplazadas por la violencia. Son 4.600 hectáreas localizadas en el municipio de Ayapel, en Córdoba, y del cual se había apoderado el narcotráfico. Por eso es tan importante que ese concepto de desarrollo rural integral sea el principio que nos guíe en esta gran revolución agraria. A esta hacienda se le aplicó la extinción de dominio y fue transferido por la Dirección Nacional de Estupefacientes al INCODER. Allí se adelantará un proyecto piloto de desarrollo rural integrado que, según el presidente Santos, empezará a cambiar la historia del campo colombiano. Ahora tenemos la ley y el instrumento legal para ser mucho más agresivos, para poder entregarle a muchas más familias mucho más tierra. Y no solamente entregarle, como decía al principio, la tierra, sino también poderles dar la ayuda necesaria, los instrumentos necesarios, la asistencia técnica necesaria para que esa tierra se vuelva productiva. El jefe de Estado denunció que se han descubierto más de 700.000 hectáreas robadas al Estado y a los campesinos a través de trucos y de violencia, y anunció que esos predios serán entregados a los colombianos que los necesiten. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que los campesinos despojados y desplazados de sus predios serán atendidos con generosidad en la nueva unidad de restitución de tierras de Córdoba, inaugurada en Montería. No obstante, advirtió que el gobierno será contundente con los avivatos que traten de aprovecharse del proceso. La meta del gobierno es formalizar 3.5 millones de hectáreas en este cuatrienio, bien sea por titularización o por reposición. Manifestó que más de 700.000 hectáreas de tierra han sido robadas al Estado o a los campesinos por la vía de los trucos legales y procedimentales o haciendo fraude, y explicó que la investigación la adelantó la superintendencia de notariado y registro. Por último, el jefe de Estado lideró una reunión de seguridad en la Brigada del Ejército en Montería, Córdoba, donde analizó con las autoridades civiles, militares y de policía la situación de orden público en el departamento.